¡Hola! ¿Cómo están muchachos? Bienvenidos a los desafíos de la semana 7, temporada 5. Estos desafíos son filtrados, sin embargo, en un 99% de las ocasiones, estas misiones llegan a ser verdaderas y ya que, bueno, en anteriores semanas tampoco ha existido ningún problema, siempre han sido las mismas misiones. Así que, bueno, aquí, el día de hoy, pues te voy a indicar cuáles son este tipo de desafíos, cuáles son estas misiones que corresponden a la semana 7 de esta temporada número 5. Y la primera misión dice lo siguiente, visita el centro de las distintas ubicaciones en una sola partida. Lo que nos quiere decir es que debemos ir a cuatro lugares diferentes, pasar por el centro de estos lugares y ya te contará como una visita. Todo esto debes hacerlo en cuatro ubicaciones distintas y en una sola partida. Puedes ir haciendo un recorrido del mapa mientras matas a enemigos o, si prefieres, esconderte y vas pasando desapercibido de todo el mundo. Al final, el objetivo es ir pasando por estos cuatro lugares diferentes en una sola partida. El siguiente desafío es buscar en los globos de suministro. Lo que hay que hacer es ir por estos globos, lo abrimos y listo. En total, debes abrir tres globos, si no, naranjas. No te va a contar la misión, ya que hay que abrir tres de estos globos en donde nos dan los respectivos suministros. El tercer desafío es eliminaciones con SMG. Aquí debes hacer tres eliminaciones de enemigos utilizando sus fusiles SMG. Bueno, lo bueno de todo esto es que no te dice con disparos a la cabeza, porque ahí sí, digamos que se complica un poco más. Pero ya vemos que simplemente es eliminaciones sin importar cómo lo mates. El cuarto desafío es daño a oponentes con disparos a la cabeza. Y digamos que aquí sí ya se puso bueno, porque hay que hacer 500 puntos de daño con disparos a la cabeza a tu enemigo. Si logras matarlo, te darán puntos adicionales. De hecho, puedes hacerlo con cualquier arma, porque no te especifica con cierta clase, sino más bien consiste en simplemente hacerle daño a tu enemigo con disparos a la cabeza. El quinto desafío, y es que aquí llegamos a los cofres, y consiste en buscar cofres en aterrizaje afortunado. Ya saben que es un dolor de cabeza conseguir esta misión en una sola partida, por lo que yo sugiero que se esperen hasta dentro de unos días a que calmen las aguas, ya que todo el mundo va a estar cayendo y queriendo terminar esta misión ese mismo día. Recuerden, no son tres o cuatro cofres, son alrededor de siete cofres los que debes buscar en este lugar. Ahora pasamos al sexto desafío, y consiste en la famosa estrella, y aquí hay que seguir el mapa del tesoro encontrado en Parque Placentero, que en su momento se actualizará y miraremos el mapa para poder ir directamente a la estrella. Me imagino como cada martes, o sea, el día de mañana ya habrá una actualización, entonces ahí seguramente lo van a poner. Y el séptimo desafío es eliminar a enemigos en lindes lujosas. En total hay que hacer tres eliminaciones, y de esta manera ya completarías todos estos desafíos. Muy fácil chicos, de momento hay que esperar la ubicación de esta estrella oculta, que desde luego lo estaré subiendo el mismo día que salen los desafíos, para que vayan directamente a la ubicación. Así que chicos, espero que les haya gustado, no se olviden de reventar ese like, suscríbete al canal si aún no lo estás, y nos vemos en la próxima con más Fortnite. Chau chau. Chau.